Poco a poco Puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un pilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta el amanecer Encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Poco a poco te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Pasada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación En nuestra habitación Una paloma y un pilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta el amanecer Encima de tu piel Falta Comprar cómodo Sin falta Sombra Contarte cuánto amor no sobra Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación En nuestra habitación Una paloma y un pilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta el amanecer Encima de tu piel Encima de tu piel Emigrando al árbol del limón En nuestra habitación